Consagración a la Inmaculada. Oh, Inmaculada, Reina del Cielo y la Tierra, refugio de los pecadores y Madre Nuestra Amorosísima, a quien Dios confió la economía de la misericordia. Yo, aquí di tu nombre, pecador indigno, me postro ante ti, suplicando que aceptes todo mi ser como cosa y posesión tuya. A ti, oh Madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y cuerpo, toda la vida, muerte y eternidad. Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, sin ninguna reserva, para cumplir lo que de ti ha sido dicho. Ella te aplastará la cabeza, Génesis 3.15, y también tú has derrotado todas las herejías en el mundo. Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas me convierta en instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas tibias e indiferentes. Y de este modo, aumento, en cuanto sea posible, el bienaventurado reino del Sagrado Corazón de Jesús. Donde tú entras, oh Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye del corazón de Jesús para nosotros, nos llega a través de tus manos. Ayúdame a alabarte, oh Virgen Santa, y dame fuerza contra tus enemigos. Ayúdame a alabarte, oh Virgen Santa, y dame fuerza contra tus enemigos. Amén. Amén. Gracias.